Soy Carmen Elena Villacorta, soy docente en la UNJU, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y también en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. OISMO es una articulación centroamericanista que se propone construir y divulgar conocimiento en torno a América Central. Efectivamente cumplimos 10 años de labor colaborativa ininterrumpida en la virtualidad, abarcamos todo el continente americano e incluso más allá. Y en este décimo aniversario en Buenos Aires nos concentramos en la discusión en torno a una propuesta conceptual que hemos lanzado en la madurez de nuestro colectivo y se llama perspectiva ísmica y propone problematizar, por ejemplo, el concepto de Estado-Nación para pensar la región, porque consideramos que es más limitante que posibilitador de horizontes emancipatorios. La articulación centroamericanistaoísmo propone justamente articularse con otros pensamientos utópicos y emancipatorios en nuestra América a partir de las realidades complejas y poco conocidas de Centroamérica. La característica inicial, sobresaliente, que no se puede soslayar cuando se habla de América Central, es justamente su naturaleza ísmica y de hecho, no en vano, nosotros como articulación adoptamos ese nombre. El ismo es poéticamente conocido, porque Pablo Neruda lo nombró así, como la dulce cintura de América, es ese cordoncito que une el sur con el norte de nuestro continente americano y que es un estrecho dudoso, como poéticamente también lo conoce el gran Ernesto Cardenal, poeta nicaragüense, muy conocido. Entonces, una primera característica es esa condición ísmica que lo hizo siempre presa de la voracidad imperialista, tanto de Europa en un primer momento como de los Estados Unidos después, que lo entendieron como su patio trasero y que lo usaron y lo usan por su situación geoestratégica, geopolítica, muy, muy fundamental. Entonces, desde el punto de vista económico y de la inserción de la región en el mercado internacional, no cuenta con recursos estratégicos, como es el caso del estaño, como es el caso del litio hoy en Jujuy, en el Triángulo del Norte, del Triángulo del Litio o de otro tipo de minerales muy apetecidos o del petróleo, no es el caso de Centroamérica. Lo que tiene justamente de su naturaleza ísmica y geoestratégica, su posicionamiento en la cuenca, en la gran cuenca del Caribe, su situación fronteriza con el norte de América, hace que sea este lugar tan apetecido, donde efectivamente se instaló en 1901 el canal de Panamá, que es este tránsito también entre los dos océanos. Entonces, es este lugar de paso, es este lugar que cumple un rol fundamental en la economía mundial y sin embargo, es muy marginal.